¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, en Viamonte. Mi prima armó un club de fan. Mi prima María Luna. ¡Un club de fan! Tiene un fenómeno. ¿Y cuántas chicas compró en el club de fan? No sé. ¿General Viamonte cerca de Jurín? Sí, 50 kilómetros. Mirá, ya tiene club de fan ahí en General Viamonte. Sí, se tiene carminante. Muy bien, Roberto. Bueno, contame cómo han sido estos días después de cantar el otro día acá en Jurín. ¿Cómo fueron? La gente por la calle. ¿Qué dice? Siempre me paraban, te vi un video más. ¿Y autógrafo hubo? Sí, alguno. ¿Fotos? ¿Cómo? ¿Con vos? ¿Así, posando? Sí, sí. Muy bien. O sea, la gente en Jurín, el ídolo, Roberto. Mirá que este... Va, yo no lo traje de la familia Carleto para Francisquito. Pusieron Panchito. Ah, bueno, para Panchito. Lo bautizamos, ¿eh? Gracias a la familia Carleto. Después veo a ver qué es. Gracias a la familia Carleto de Jurín. La radio de Jurín, un cuadro que mandaron. Mirá, al notero con cariño. El equipo periodístico de Radiovisión Deportiva recuerda a Marcelo Tinelli en su paso por la emisora como cronista de José María Muñoz y la oral deportiva LTE 20. Los amigos LTE 20, Jurín. Estuve ahí con grandes amigos en LTE 20. Muy lindo recuerdo. ¡Gracias!